y saludos gentes como están aquí green y estamos en un nuevo vídeo de cómo convertir una oliva enceradera en una muy tremendísima que se puedan imaginar y que deberían vivir así es una enceradera que para que nos vayamos a tener que encerar todo esto es culpa del coronavirus que todo esto nos va a tener que pagar pero en serio así que venga comencemos con el vídeo lo primero que tienen que hacer es entretenerse o jugar un juego de switch entretenerse jugando un nuevo un juego de switch que vayan a tener o que hayan tenido para esto se hay que jugar un juego de switch y de xbox one hay que jugar juegos de xbox one como una hora si es gente es como los juegos que yo escojo para mí será de la zona bueno las aplicaciones con las que yo me entretengo son youtube smash bros ultimate mario canto 8 deluxe nba 2 capilla 2 puyo puyo champions puntán y la demo del imán de jens human fallat minecraft sonic manía me gusta a ver los demás porque por cierto ya no alguien te hizo bueno a esta vez ya no hablan que en ti te vuelvo está bien al rato de los juegos por hoy no sé si los demás tenis haré así es gentes y hace lo que sea para una mejor encerradera voy a jugar mundo sin tener que hacer los que no sé si porque totalmente de exceso con un solo yo y con porque solamente tengo un solo yo y con clientes un solo yo y con siendo pobre para jugar porque entornamente de x temo world of u human fallat la demo del imán de jens pulpanic smash bros ultimate mario canto 8 deluxe nba 2 capilla 2 puyo 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 champions y los que no son con un solo yo y con son pokemon quest minecraft pokemon home y luigi's mansion 3 el nuevo switch is mansion al que tengo sí claro le pedí el luigi's mansion de la game club bastante hasta que luego me ha dado el nuevo para la nintendo switch así es me ha dado el nuevo para la nintendo switch que es el tercero y bueno gentes ahora también vamos a voy a decirles los juegos con los que me tengo para enfrentar al coronavirus en mi xbox one bueno gente es así que apagamos a el switch y prendemos la xbox one bueno esperemos a que iniciar sesión listo ya en mi sesión se preguntarán porque esta imagen si claro el coronavirus yo les voy a decir yo les voy a decir yo les voy a decir como es el coronavirus bueno gentes este es este es el coronavirus al que yo les estoy diciendo así es un virus con corona se quiere parecer a un villano oa un meme pero esto es verdad esto no es un meme lo de coronavirus gentes esto es verdad así que bueno y les digo y les voy a decir los juegos que con los que yo me andaré entreteniendo los juegos con los que me voy entreteniendo en mi xbox one ok así que yo si los andaré diciendo los con los que yo me entretengo son cap head porque quiero tener unos mayores blancos yo ya le voy muy bien en este juego ya le voy muy bien en este juego doritos crash course gta 4 para la xbox 360 kilo 3 para la 360 perdónen por verme toser bueno aquí van beast kilo 3 odct edición campaña kilo spartan assault para xbox 360 gta human fall flat con 3 legacy minecraft mega man legacy colección mega man 11 minecraft story mod temporada 2 es que solamente hay un error y en la temporada 2 se le mira solamente completamente el inglés en serio no sé qué onda pero creo que esto a lo mejor es un bug difícil de superar marcar esto mismo temporada 1 nba 2 a 16 rumbo lo vio no juego los dos ni tampoco forma es porque falta y todos los demás como continuo lector mi constructor portal marvel vs capcom son con xbox que en paz se me acabó la suscripción en este mes pues la suscripción de su tiempo yo la tuve en febrero hasta que allá en marzo se me ha terminado porque es de un mes así es gente este un solo mes y en todo lo que quiera pero esta suscripción ya se acabó mi suscripción bueno aquí negra en negra 2k 16 con directores good sonic mania con él con tensile que también ese lo tengo en la switch de 3 ultimate y uno ireman levin gravitz para xbox 360 bueno los juegos nuevos que tengo para las 360 que están bastante más o menos nuevos son el espantana south y el crash course y los más viejos de la 360 son elegido 3 o dct gta 4 kilo 3 y le man levin gravitz así es gente es y este si se preguntan king of fighters 98 este juego es con xbox en paz también es un juego ya viejo de xbox hay barquín desde que lleva como 11 años no no sé quién sabe está en el 2008 2009 bueno como sea gente es todos los juegos pero los juegos que no juego son la basura de sonic forces paradigmas porque se necesita xbox hay gold pero es gratuitamente jugar de onda en para switch los que no juego son paradigmas este king of fighters 98 por el xbox que en paz los blogs por el xbox hay gold y más en negados capite por el xbox que en paz porque ya se me terminó y yo le siento este juego pero no lo jugué y hasta que se me acabó y la verdad para que más campeón chip porque es una demo no juego tanto vemos que quién sabe mega más de gas y colección 2 por el xbox xbox en paz también el martes versus capcom el que no es parte de la salud para xbox one por el xbox se necesita xbox en paz también también el próximo lector también se necesita y el bridge constructor portal pero más o menos me entretengo con el cast de clases que esta es la prueba del juego muchas gracias por hacer la prueba ninguna y bueno creo que esto sería todo también estos para superarles con un coronavirus es una enceradera por culpa de coronavirus por causa de coronavirus necesitan este entretenerse necesitan entretenerse como yo como con un con todo toda una biblioteca de juegos unos videos de juegos de xbox one y switch todo ese mero bibliotecón que tengo bueno así que apagó mi xbox one y ahora vamos con la siguiente gente siguiente para una para una enceradera tendrán que tendrán que ver algunos minutos más de netflix como técnicamente yo los veo así que empecemos y bueno gente vayamos a esperar híjole la versión la intro nueva de netflix como se mira en la iphone 360 como así es como que se mira y bueno ya que estamos aquí ahora nos vamos a mi lista y les recomendaré las mejores series que y les recomendaré las mejores series que hay en netflix esta es la de los focars y la de meuto contraataca bueno vamos a ver la de meuto contraataca ah bueno no hay que ver su trailer bueno ay por favor ya no mires ya no mires por favor ya bueno y aquí dice este nueva versión de el 3DSG de la primera película de pokemon sobre la inolvidable historia del origen de meuto así es muchas gracias y si el trailer y si el trailer de la película de meuto es bastante molesta entonces seguiremos si seguiremos estando en el netflix para xbox 360 es probable vayamonos al netflix de la wiu por si no nos queda de otra bueno yo en el gamepad voy a iniciar netflix que se mira en el gamepad este mero gentes así que iniciemos vamos a esperar la que netflix vamos a esperar la que netflix inicie pero gentes ustedes ya saben el nuevo intro de netflix no se mira en el wiu pero claro que si en la xbox 360 bueno estos dos de nintendo que onda espera que espera conectando a netflix como que lo intentando en segundos a ver voy a intentar esto maldita seas al colmo con el mensaje de que estamos reconectando con netflix bueno y ya que este mensaje se ha ido al demonio ahora nos vamos a ahora les voy a decir las películas con las que le viendo en netflix las películas que les recomiendo ver para una sucia y cochina en celadera será la peli de meuto contraataca y también la peli que les recomiendo de los gocarts esto si podría ser una chula igual me gustaría esta peli como esta esta si es completamente recomendada bueno la peli de meuto contraataca estuvo nacido en 2020 y anunciado en 2019 completamente en 3 de 100% en 3 de 100% leal no fake la peli de meuto es 100% leal no fake también la de gocarts este esto podría ser una chula como si fuesen ya hacer una película de forza horizon en netflix pero no no es la peli de forza horizon es la peli de los gocarts forza horizon es una saga de xbox y para y para más hay que ver episodios de yokai watch si claro esto ha sido entretenido desde que he visto lo he visto en disney xv han pasado unos 3 años han pasado unos 3 años desde que he visto la serie desde que tuve 11 gentes no se si yo a este edad poder ver este anime este anime podría ser bastante chulo al igual que gocarts y la pelicula de meuto contraataca milenros y lograran superar esta en celadela por culpa de coronavirus gentes bueno ya nos salgamos de aquí y también mirar episodios de pacman y las aventuras fantasmales si claro lo pasaron antes desde que tuve 11 también lo pasaron en el canal para preescolares que yo antes veía en un canal para preescolares para bebés diabéticos que yo antes veía pero igual sigue netflix y lo mejor de todo es que se miraran uno de los episodios de los grandes episodios que se miraran en esta serie bueno ya nos largamos de aquí ya les he enseñado todo lo que les recomiendo de ver en la encerradera netflix netflix para pasarse una encerradera así que nos vamos saliendo bueno yo me salgo de netflix para will you para pasar una encerradera les recomiendo ver meuto contraataca y gocarts en netflix porque si la de los gocarts ha sido una bastante chula porque a mí me gustan los juegos de carreras y también los gocarts dudo que también me gusta esta peli bueno gente es luego miro de estas películas ustedes no se pongan de nervios y ahora vamos con el último paso del consejo para pasar la siniestra encerradera del malvado virus con corona la última para superar un coronavirus un calambavirus hay que pasar horas de unos juegos clásicos deportivos o vamos a escoger el clásico como por ejemplo tenemos el Wii Sports tenemos aquí el Wii Sports este yo tengo un clásico de Xbox que aquí es el Top Pin este ha sido un buen juego de tenis y también el Mario y Sonic en los juegos olímpicos de invierno vancouver 2010 como por ejemplo si yo escoger este juego así que venga adelante ya y bueno gente ya estamos en el juego de Mario y Sonic en los juegos olímpicos de invierno a ver a ver me salieron unas notificaciones de youtube déjame las quito muy bien ya quité las notificaciones de youtube y ahora desatamos esto y ya nos aparece el juego gente Mario y Sonic en los juegos olímpicos de invierno así que vayamos a la partida que esta es la mía yo vivo en México ustedes la pasarían con los juegos ustedes la pasarían en la fronteradera la pasarían con el mayor juego de deportes que ha marcado épocas en navidad que ha marcado épocas en navidad y aquí aparece el cochino Sonic gente y aquí aparece el asqueroso Sonic y el grandioso pero más y el grandioso Mario Bros así es que es la grandiosa estrella de los juegos Mario Bros bueno así que nos vamos a juegos de invierno partida rápida un jugador elige un deporte nos vamos a los eventos fantasía eventos fantasía y los que les recomiendo jugar es Snowball Cross fantasía oh yo esta esta mas padre bola esta esta mas que la bola pelea de bolas de nieve fantasía esto no es todo también salto y bobsleigh fantasía y Skikross y todos los demás eventos fantasía que deben de jugar en Mario y Sonic en los juegos de invierno Vancouver 2010 para pasar una tremenda encerradera les recomiendo jugar los eventos fantasía por si tienen el juego de Mario y Sonic en los juegos de invierno vancouver 2010 en los juegos olímpicos de invierno bueno este juego también estuvo para la Nintendo DS como me doy cuenta yo no tengo Nintendo DS yo tengo una Wii y yo es por eso que tengo el juego no para Nintendo DS sino que para Wii yo jamás tuve Nintendo DS pero lo mejor de todo es que tengo Wii U y Wii y Xbox One y Switch y Xbox 360 y la Xbox clásica y la Game Boy Advance que tiene los juegos mas pesados los juegos que ya son para nenes diabéticos con mucho cáncer asi es por ultimo para una tremendisima encerradera serian los juegos de Mario y Sonic en los juegos olímpicos de invierno bueno jugando en sus eventos fantasía enchulan bastante asi es gente sabe que pienso enchulan bastante los eventos fantasía de este juego bueno muchas gracias por ver el video de los 3 con los 3 pasos para los 3 pasos para pasar la malvada encerradera del 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 demoniaco virus con corona gente es caramba virus coronavirus o como le quieran llamar yo en este caso le llamo coronavirus virus con corona asi es los nombres asi yo testigo asi que el coronavirus no es meme es verdad no es meme como el ayuwoki si y es verdadero como las enfermedades que les vienen no es espantoso bueno si espantoso para todos el coronavirus el calamba virus déjenme por por nada del mundo olviden dejar el letonazo de sus 7 hay casos por 5 horas si no se quedarán con un solo joy con para todas sus vidas de nintendo switch tal como tengo un solo joy con para jugar en el bravo los capricornos 2 son human fall flat puyo puyo champions smartbros ultimate mario kart 8 deluxe entre otros se van a quedar con un solo joy con azul si no consiguen superar este letonazo de 7 like casos por 5 horas asi que coran de gentes espero que les haya gustado y hayan seguido mis pasos para superar la siniestra anseradela del malvado virus con corona esto sería todo nos vemos gentes green ya se despide y sayonara ah les ha gustado mi precioso mi precioso dibujo del coronavirus bueno gentes les ha gustado mi dibujo que está justo aquí lo tengo en windows 7 estoy grabando desde mi computadora windows 7 con el webcam de banditam y no lo puedo mostrar en windows 7 solo para xbox one se mira aquí el coronavirus y próximamente para xbox 360 porque tal vez hay un bug de que no se puede mirar el tema hice un tema de coronavirus para xbox 360 hay una aplicación recomendada para hacer temas de la 360 horizon gentes para que hagan los temas desde la 360 en la computadora tal como se dice yo bueno yo hice como por ejemplo yo hice uno más y uno más del coronavirus que solamente quiero que se muestre para 360 próximamente se mostrará el tema del coronavirus para 360 gentes próximamente 20 de abril o bueno 20 de marzo quien sabe quien demonio sabe como se vaya a tener que el nuevo tema del garramba virus a la xbox 360 tal recuerdo y lo hice en horizon instalen en horizon para hacer sus propios temas de la 360 yo haré un tutorial de esto el celda está en la descripción gentes el celda y aquí estoy yo y aquí estoy yo jugando mi xbox one encerado en mi cuarto por culpa del malvado virus con corona gentes si les ha gustado mi dibujo pues más les vale mi dibujo también está en twitter este celda también está en la descripción bueno gentes gracias por ver este vídeo lina ahora si ya se despide y sayonala muchas gracias por ver mis mis maravillosos consejos que están bien chidos y 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